Revista El Agro, sirviendo al desarrollo agroindustrial. El clima beneficia la producción de mango ecuatoriano. Se espera un leve incremento en la campaña 2016-2017. Ecuador le apuesta a la raza Bradford. Su rusticidad asegura una rápida adaptación a cualquier situación climática y geográfica. Un rasbalón en las exportaciones de teca. India, el primer mercado de Ecuador, exige que los contenedores de esta madera deben ser fumigados con bromuro de metilo. Revista El Agro, sirviendo al desarrollo agroindustrial.